Bien, continuamos con la información internacional. Las protestas no dan tregua en Hong Kong. Este sábado todas las manifestaciones se tomaron en las calles lideradas por los profesores. Piden el fin de la violencia, la que ha marcado claramente el escenario de esa ciudad durante las últimas semanas. Veamos la historia. Proteger a las próximas generaciones fue el lema de la protesta que abrió la jornada de este sábado en Hong Kong, en donde cerca de 22.000 profesores caminaron hasta la casa de la encargada de gobierno, Carrie Lam, para continuar manifestando este descontento que no cesa hace ya dos meses. Un fin de semana clave para todos los habitantes que durante los últimos días han sido testigos de la violencia en las calles. Protestas que no dan tregua en contra del gobierno y que dicen no pararán, al menos hasta el 1 de octubre, cuando se celebren los 70 años de la fundación de la República de China. Fueron los incidentes en el aeropuerto los que marcaron el antes y el después. Violencia nunca antes vista en una ciudad acostumbrada a las protestas, pero aquellas pacíficas. Reflexión por parte de la policía es lo que muchos acusan y en Beijing incluso han llegado a calificar este desorden de terrorismo, donde algunos ya hablan de una posible intervención militar para cambiar el ambiente. Por eso y tras todo lo ocurrido, este sábado las calles se llenaron de un llamado de paz. No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir, así que he venido especialmente y muchas personas vienen aquí espontáneamente. Mi propósito de venir aquí hoy es expresar mi oposición a la violencia y salvar a Hong Kong y allanar el camino para la próxima generación de nuestro Hong Kong. 500.000 personas se tomaron el parque de la ciudad para pedir el fin de la violencia. Y en Australia incluso se expresaron para detener los disturbios. Contrario a lo que hizo la protagonista de la película Mulan, quien a través de su red social Weibo escribió que apoyaba a la policía de Hong Kong, alegando Ahora pueden golpearme. Por la misma vía recibió algunos comentarios positivos, pero mediante Twitter, ya censurado en China, el llamado se enfocó en bolcotear a Mulan.